Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Néstor Pitrola. Gracias, Presidenta. En estos días, hace 48 horas, he recibido una amenaza por las redes sociales, lo cual ha sido inscripto en una denuncia que se tramita en el Juzgado Federal número 12 del doctor Sergio Torres. Se trata de una amenaza de galgueros como reacción a la ley que hemos aprobado en esta Cámara. Tuve dudas si traer esta cuestión de privilegio, pero resolvimos hacerlo en el bloque del Frente de Izquierda con los diputados que lo integramos por una razón muy de fondo. En primer lugar, para establecer una denuncia y una línea de protección a todas las organizaciones que han participado de la lucha en todo el periodo previo a la aprobación de la ley y que han tenido distintos, que han sido afectadas de distinta manera. La periodista Elba Tiburzi, que radicó en la comisaría sexta una denuncia por lesiones, un activista herido el miércoles pasado durante la sesión, distintas dirigentes mujeres junto a una militante nuestra que fueron agredidas también aquí en la puerta mientras sesionábamos, casas de activistas proteccionistas que han sido incendiadas o intentaron ser incendiadas en la localidad de Zárate. Y esto adquiere una característica ciertamente alarmante que debe ser absolutamente parada, detenida. Para la ley le reclamamos al Poder Ejecutivo que sea promulgada y reglamentada rápidamente para terminar con la cuestión. En estos días se han conocido masacres de animales, lo cual constituye también un mensaje mafioso, además de otros que andan abandonados por los campos que los hemos visto personalmente en la provincia de Buenos Aires. Creemos que esto tiene la mayor gravedad, creemos que hay que detener cualquier reacción de violencia frente a lo que hemos aprobado y creo que el mensaje que debemos dar es un mensaje de convivencia, un mensaje de disolución de este negocio, de apuestas, de juego clandestino, de industria basada en el maltrato animal y terminar con cualquier agresión y cualquier amenaza. Los insultos en las redes no tienen ninguna importancia, son un hecho de mediocridad, de cobardía. La mediocridad no es motivo de penalización. El Partido Obrero también reivindica el derecho al agravio en la discusión política. Si hay un político que es chorro, hay que decirle que es chorro. Si es un entregador, hay que decirle que es un entregador. Y si incurre en traición a la patria, hay que decírselo. Pero la amenaza, las patotas y las barras bravas tienen que ser erradicadas de los sindicatos y de la política argentina. En función de este planteo, señora Presidenta, que hacemos esta cuestión de privilegio y llamamos a deponer absolutamente este tipo de actitudes a quienes las están llevando adelante. Muchas gracias. Gracias, diputado Pritola. La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.